Aquellos que son asiduos a estar con nosotros cada año, pues se darán cuenta, porque también lo saben por la noticia que se divulgó por todas partes, que nos dejó el presidente, nuestro amigo, amigos de muchos de vosotros y mío también, naturalmente, Paco Álvarez. Naturalmente, hay que decir que él nos dijo adiós, pero dijo adiós de este mundo terrenal. Yo y los que seamos un poco creyentes pensamos en que está en un sitio distinto, en un sitio diferente, en un sitio donde no hay jaleo, donde no hay problema, donde no hay paz. Bueno, sigamos pensando en eso que creo que será bonito, pensar en eso. Pensar que cuando uno deja el ajetreo, el bullicio, el ambiente de este lugar en algún otro, según se dice, podemos estar más tranquilos. Bueno, lamentablemente, lamentablemente, el que se va pierde, pero el que se queda, familia y amigo, yo tengo también experiencia, pues también lo va sintiendo, lo va sufriendo, pero lo va llevando. Y uno sigue aquí con los pies en la tierra. Así que nosotros queremos esta noche recordarlo, naturalmente, en esta 35 edición donde vamos a compartir la voz del cante, el sonido de la guitarra, el sonido del piano y el compás en general, con el cartel que ya estaba casi preparado y que la peña flamenca de San Pedro de Alcántara se ha dedicado a hacerlo de esa forma, como ya estaba casi preparado. Paco Álvarez se fue, pero con su junta directiva viene otro de los miembros de esa junta que va a estar ahora aquí con nosotros para presentarse y para dar las gracias a ustedes por venir. Se trata de un buen amigo, un querido amigo mío, Juan Gumbán, gran aficionado que está aquí. Vamos a dar un aplauso y vamos arriba. Galán, perdón, Galán. Este festival es el más atípico de todos en 35 años, porque durante 35 años Paco Álvarez ha estado aquí en este sitio, que yo he dignamente y con el orgullo del mundo he retomado para que la peña flamenca siga disfrutando de este mundo de arte que es el flamenco. Algo que, bajo mi punto de vista, se va superando día a día. Decir que Paco, hablar de Paco sería interminable en tres palabras, pero Paco hay que recordarlo como ha sido el auténtico artífice de la peña flamenca, socio fundador también junto con Salvador, con algunos como Pepe José Rojas, que ahora está en secretario, que lo he fichado para el equipo. Y sí decir, finalmente, que bueno, que como ha dicho también Salvador, traer a la memoria, cuando empieza a tocar la guitarra, como decía Paco, cuando empieza a tocar la guitarra no se habla y cuando empieza el cantador a cantar ni se respira. Pero eso sí, evocar en la memoria de cada uno de nosotros, los que lo hemos querido, recordar a Paco Álvarez en cada rajo de la guitarra, en cada pisotón del tacón del zapato que haga el bailador en la plasticidad del baile y, por supuesto, en el dejarro ese quejío del cantador. Ahí sí vamos a poner nosotros nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestro corazón. Y ahora sí, un aplauso, el mayor de la noche, para Paco Álvarez. ¡Ah! ¡Caramba! ¡Ya te! ¡Ya te! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Música